El jurado está prendido, el micrófono encendido, el metal de la pipa está ya derretido Cuentos callejeros en libros de siete candados, soy el mismo satanás Respetando siete pecados, personaje de la historia demandada por censura Fluyendo sobre vida antigua caricatura, el turno se me otorga Me relajo como yoga cuando el cuello está en la soga El rap me desahoga, salgo de la buena vibra, aunque el humo me derriba La punta no sale de la línea como momentos de preescolar Las sonrisas se dan libres y era escaso el llorar Las metas no son claras cuando me nublo la pista Cuando me conduce la muñeca, al espejo le pongo la putiza Confundido en lo que quiero y si vuelo lo que tengo Si vale todo mi esfuerzo, si mi sufrimiento es verdadero Si lloro porque quiero, simplemente porque puedo Yo he vivido en la calle, yo conozco sus mañas Mejor que usted se calle, no se suba a la lancha Aquí le roban hasta las chanclas y el pasado es pasado En calles oscuras y solas he terminado hasta golpeado Esta es historia antigua, me he juntado con pandillas A mi me gustan las caricaturas, he peleado y luchado en reñas Bostillados y caguamazos en todas las fiestas Con ojos rojos y moreteos, aquí no se siguen las reglas Detrás siempre está la patrulla, se lleva en el corazón Yo nunca digo aleluya, esto simplemente es hip hop Esta es mi locura en mi vida, con un cigarro en la mano La libreta siempre me ayuda, yo sé el valor de un hermano El apoyo siempre a tu lado, ser cuidado por la gente Yo he sido traicionado, todo simplemente está en la mente La calle es mi vida, la calle es mi amor No puedo fluir en base si no conozco el dolor Fueron muchos errores y solo queda mi flow Hablar a la antigüita me da mucho valor Sé que soy el indicado para hacerlo Mi único motivo es destruir mi freno Este corazón se siente feliz Mi mundo de película y un mismo matiz Desliz, describiré mi vida en cortas palabras Pásame un gis, destaparé y caguamase En clase, ahogado en hachís Pipis, tolero de la rima Si te sientes mal es no venirse encima Autoestima y mi mundo siempre en la tarima Es lo que me define como caricatura Desde el suelo hasta la cima Rabia, amor y un sueño que perdura y nunca declina Es la historia antigua del poeta en lenguas El sueño mengua y la actividad maligna De llevar R.A.P. en cada lágrima Dotado de hardcore y de alegría Es una de tantas historias Tan solo pensaba Con nostalgia por la angina rap sonaba En cada página estaba escrito mi nombre MacDog, hombre libre De estigmas, sueños y fiebre Contagiado de nostalgia Cada vez que llueve así sucede Cuando todo queda atrás Rimas sobre almohadas, sobre nombres y emboscadas Siempre preparado para dar la talla Alta gracia, el sitio donde nadie calla Música y estilo, el plan que nunca falla Aquí se empieza el día con sabor a marihuana Degustando los colores de la zona urbana Caricatura antigua, blanco y negro Sin pudor en mi rap Ya, desnúdate con la luz a medias Y déjame ver tu sombra Atravecemos las murallas del egoísmo que nos encierra La reina sobre tantas que conocí en mi alta gracia Vine a congelar este feeling como Walt Disney Para ponerte a viajar Entre memorias y momentos que siempre recordarás Alucinarás entre fábulas que desearás Con toda tu fuerza volver a disfrutar Y lo sabes, pero el presente es el que cuenta Se ausenta mi mente Si tú no estás Eres mi música y poesía El pensamiento al despertar Cada mañana la eterna montaña Mi rap hardcore en Montana La bestia dormida Que tú sacias mi darla Improviso al alba en la noche, en el día En el colegio urbano letras de rappers Son un perro bardián a tus pies Nasty Dog, mi diosa Al final todo será historia Otra caricatura antigua Caricatura antigua Caricatura antigua HD Records Levantando XP La unión es la fuerza